Ya el odio que arrastraba, causado por los robos, los malos ratos, la humillación y la falta de respeto, llevaron a este hombre a dar inicio a un plan macabro que, sin saberlo, le quitaría la vida a cinco personas, incluidos dos miembros de la Policía Nacional. Era un día normal al caer la tarde, exactamente a eso de las 5 p.m. Para Ramón, cae la gota que derramaría el vaso. Hastiado de la situación, toma su fusil en manos y pone en marcha el plan que lo llevaría a poner su nombre en alto y a colocar su existencia en el lugar de la historia. La cual da inicio al cacerío de humanos jamás antes vista en el país, eliminando de un disparo a la cabeza a su primera víctima a pocos minutos de comenzar su cacería. Y así continúa, dando de baja a tres de los jóvenes que él alegaba que le habían quitado la tranquilidad por mucho tiempo. Minutos más tarde, llegan miembros de la Policía Nacional, a la cual el lebanista toma la decisión de atrincherarse en su casa, ya que sabía que tenía que enfrentar a una fuerza mayor. Esto, confiado y sin medir el peligro, pone en marcha la operación para dar con la captura de este hombre. Pero lo que ellos nunca se imaginaron es que estaban enfrentando a un hombre que tenía habilidades de un veterano de guerra. Se cuenta que... Queremos destacar que nuestras historias son contadas con el fin de mejorar nuestra sociedad y que nuestra virtud entienda que la delincuencia no es la mejor opción. Así que te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Sin más que decir, comencemos. Esto es el artículo. Denominado como un hombre tranquilo, honesto, trabajador y de buen corazón, que no se metía con nadie, así fue conocido Ramón Guerrero, mejor conocido como el lebanista. Un hombre que, según los moradores de su sector, hizo hasta lo imposible para defender su territorio, llegando a buscar ayuda hasta con las autoridades, haciendo estos caso omiso. Este hombre, cansado de la falta de respeto a su propiedad por jóvenes que, sin imaginarlo, a raíz de sus acciones, desatarían la masacre jamás antes vista en una comunidad de la Romana en República Dominicana. Cansado y hastiado, un día normal, cae la gota que derramó el vaso, la cual desató el derramamiento de sangre más brutal jamás antes visto, acabando con la vida de cinco personas e hiriendo a siete. Pero, para entender mejor, tendremos que empezar desde el inicio. Ramón Guerrero, un hombre normal que demostraba una actitud común y corriente, llevaba mucho tiempo viviendo en el sector. Se dice que, para subsistir, se dedicaba a la fabricación de muebles y a la venta de la miel de abeja. Según cuentan vecinos aledaños, este hombre era constantemente víctima de pequeños robos y burlas. A pesar de buscar ayuda de las autoridades, nunca fue escuchado, más bien se cuenta que recibía burlas de miembros de la institución del orden. Ya el odio que arrastraba, causado por los robos, los malos ratos, la humillación y la falta de respeto, llevaron a este hombre a dar inicio a un plan macabro que, sin saberlo, le quitaría la vida a cinco personas, incluidos dos miembros de la Policía Nacional. Era un día normal al caer la tarde, exactamente a eso de las 5 p.m. Para Ramón, cae la gota que derramaría el vaso. Hastiado de la situación, toma su fusil en manos y pone en marcha el plan que lo llevaría a poner su nombre en alto y a colocar su existencia en el lugar de la historia. La cual da inicio al cacerío de humanos jamás antes vista en el país, eliminando de un disparo a la cabeza a su primera víctima a pocos minutos de comenzar su cacería. Y así continúa, dando de baja a tres de los jóvenes que él alegaba que le habían quitado la tranquilidad por mucho tiempo. Minutos más tarde, llegan miembros de la Policía Nacional, a la cual el lebanista toma la decisión de atrincherarse en su casa, ya que sabía que tenía que enfrentar a una fuerza mayor. Esto, confiado y sin medir el peligro, pone en marcha la operación para dar con la captura de este hombre. Pero lo que ellos nunca se imaginaron es que estaban enfrentando a un hombre que tenía habilidades de un veterano de guerra. Se cuenta que, a raíz de una jugada maestra y estando atrincherado, logra engañar a uno de los miembros policiales, el cual se confía y, sin estar esperando, recibe un impacto de bala que le quita la vida casi de inmediato. Así, se coloca a este policía como su cuarta víctima. Se cuenta que esas escenas parecían sacadas de una película de acciones. Hasta ese momento, el hombre llevaba más de seis personas heridas de gravedad y cuatro personas eliminadas. Se dice que este hombre sabía cuál era su objetivo. Minutos después, mediante una negociación, decide entregarse, pero a la vez da de baja a otro miembro de la policía. Es en ese momento que fue alcanzado por un proyectil que acabaría con su vida. Palabras dichas por su hermano, Román, quien se atrincheró, llegó a denunciar ante la Policía Nacional, en reiteradas ocasiones, que delincuentes robaban sus maderas y que ya lo tenían cansado. También indicó que, hace menos de cinco días, su hermano le había comentado la situación a la cual había acudido ante las autoridades, pero que estos solo se burlaban de él. También alegaba que la actitud que tomó su hermano fue provocada por las múltiples ocasiones en las que denunciaba los delitos frente a su negocio y, también, ante la dejadez que asegura tenían los policías. Este hombre, antes de que pasara aquella masacre, había alertado a estos jóvenes que, si no le guardaban respeto, podrían perder la vida, pero estos hicieron caso omiso. Para muchos, este hombre fue un asesino, y para otros, un héroe. Y es así como Ramón Guerrero, mejor conocido como el evanista, pasó a ser historia, dejando un legado no muy agradable. Queremos resaltar que no apoyamos estas acciones, pero, en esta situación, si las autoridades le hubiesen prestado atención a este caso, este tipo de tragedia no se presentaría. Ya que hubo muchas maneras de evitar esta tragedia. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!